Estoy con el capitán de Colombo Sanfé, con Iván Morino y Fabianessi. Quedan en lo más alto del campeonato, tienen que jugar muchos partidos en una semana. Sí, sí, pero bueno, nos llega en un buen momento. Estamos con un buen fusionamiento, jugando a un nivel parejo y bueno, cerca de lo que pretendemos. Así que mientras más juguemos, mejor nos va a venir. Aparte estamos con confianza, estamos bien. Así que bueno, ahora a descansar y a pensar en Racing, la revancha, ¿no? Viene este mix de jóvenes y jugadores de experiencia. ¿Hablan mucho con los chicos, sobre todo, para que se vayan adaptando a tantos partidos? Sí, sí, es fundamental. Tenemos un grupo, un club que apuesta mucho al trabajo inferior. Y por suerte han salido chicos que nos están dando mucha alegría. Y bueno, nosotros tratamos de acompañar el trabajo y después también aportar en los momentos que tenemos que aportar. Así que bueno, se está consolidando creo que un grupo parejo desde lo futbolístico con ese intermedio entre juventud y experiencia. Así que bueno, hay que aprovecharlo y disfrutarlo. Gracias y felicitaciones.